Vamos a ensayar y vamos a iniciar Genio 55 Buenas noches Es un sueño Genio 55 Genio 55 You will continue All the way Si quieres aquí Si me buscas en mí No lo tienes Más que bonito Siste aquí Siste aquí No lo tienes Más que bonito Siste aquí Más que bonito Más que bonito Más que bonito Más que bonito ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!